muy buena gente que tal bien de nuevo a black desert estamos aquí en un episodio más sobre la serie aquí con la maegu donde como veis pues ya tenemos la skin ya conté un poco sobre el pase de temporada aunque iremos hablando un poco de él poco a poco más adelante y os iré contando para qué sirve cada objeto y demás como ya sabéis y ya estoy en belia la primera ciudad que me vas a visitar y como comenté en vídeos anteriores no se olvide hablar con toda la gente que es muy pero que es muy importante para la energía el conocimiento en general bien pues me encuentro justo en la siguiente misión que es hablar con alustin que es este este alquimista que veis ahí y es muy importante que sepáis esto porque a lo mejor algunos va a salir una opción que vais a ver ahora y a los que no salga es porque no cumplir una serie de requisitos que os explicaré ahora hablamos con él vale completamos la misión y ahora como veis me sale esto esto es único en las temporadas o sea solamente te va a salir cuando estés jugando con un personaje de temporada que quiere decir esto pues que si tú eliges esta misión la de la izquierda lo que vas a tener que hacer es completar las misiones de historia es decir vas a tener que dar vueltas y hacer misiones como estás haciendo hasta ahora o de manera normal si eliges la misión de la derecha lo que va a pasar es que en lugar de hacer misiones lo que vas a hacer es matar enemigos subir de nivel y las recompensas que te den son las mismas que hacer misiones pero en lugar de hacer misiones lo que hace es matar bichos es decir esta opción te salta todas las misiones hasta media hasta la región de media te salta calcio te salta serendia te salta de la región de valenos bueno no haces ninguna misión se te eliminan todas las misiones no puedes volver a hacerlas si eliges la opción de la izquierda tienes que hacer todas las misiones si quieres ir avanzando yo bajo mi punto de vista vale os recomiendo que elijáis la opción de la izquierda porque hacer misiones a la larga sale rentable no solamente por el hecho de ganar conocimientos si no las tenéis o si os falta algo sino porque acumular misiones en black desert tiene ciertos beneficios que son bastante buenos y que no hay que ignorar si tienes mucha prisa por no sé qué razón por subir tu personaje de nivel y demás ya te adelanto de que no es tu juego porque tener prisa en black desert la verdad que es básicamente jugar un año y dejarlo seguramente no creo que juegues tanto tiempo si vas con prisa para subir nivel por tanto quieres hacer misiones que yo lo que recomiendo elige a la izquierda no quieres hacer ninguna misiones porque te de igual aunque te de bien beneficios y lo único que quieres es subir el nivel y ya está elige la derecha si no te da esa esta opción a elegir pues es que no cumple requisito que los requisitos son haberte pasado al menos con algún personaje las misiones de historia haberte pasado las regiones de balenos serendia calcio y media si no te sale de la opción es que con ninguna clase que tienes creada te has pasado a las misiones de historia así que yo voy a elegir esta y yo voy a hacer las misiones de historia porque yo quiero acumular misiones y dirás y por qué quieres acumular misiones que tienen de especial las misiones bueno en blases existe algo que si ya habéis entrado por el menú de ajustes hay una opción que pone aventura y estantería de diarios estos diarios que veis aquí como veis hay un montón de estanterías pues hay uno en concreto que es el diario de aventuras de rulope a ver si lo encuentro por aquí porque puede que esté un poco escondido vale para que veáis un poco en qué consiste a ver si lo veo por aquí ese diario mira aquí está vale aquí está el diario de viaje de rulope porque este es el de capras a mí no me gusta el menú este antes los diarios de aventura estaban en libros de en estanterías diferentes y ahora han simplificado todo así pero bueno el diario de rulope que veis aquí es un librito que se va completando según vas haciendo misiones cuando haces 101 misiones te dan más 3 de salud tiene 50 misiones te dan x x vale según las misiones que vayas completando bien pues llega un punto vale como veis aquí que si completas mil misiones o bueno casi un poco más de 5 mil misiones te dan el refuerzo extra te dan más uno de refuerzo de refuerzo dirás para qué demonios es eso bueno ahora lo explico pero es que lo de las misiones ve yo ya he completado las nueve mil y mi siguiente objetivo es hacer 20 mil misiones las quiero hacer llevo casi 15 mil todavía me faltan muchas pero yo si sigo jugando o que es mi intención me gustaría seguir acumulando misiones por eso yo no me gusta saltarlas me gusta hacer todas las misiones que pueda poco a poco no es algo que tenga prisa por hacer ya lo haré y me dan otro refuerzo más y por aquí me piden 30 mil misiones bueno estas misiones cuando tú las completas no solamente te dan más uno de refuerzo que ahora os diré que es sino que además te dan fallos para poder encantar te dan 300 fallos si completas 30 mil misiones 300 fallos son muchísimos fallos y diréis qué es eso de refuerzo que es eso de los fallos bueno más adelante ya lo enseñaré pero tú en blase ese para mejorar tu equipo hay como como puedo explicar hay una como el sistema de fallos vale el sistema de encantamiento para tu mejorar tus armas y armadura se basa en fallos vale tú cuando intentas encantar una pieza de arma de armadura y fallas te suma un fallo extra ese fallo extra aumenta las posibilidades de que el siguiente encantamiento acierto por ejemplo si tienes un 10% y fallas te sube por ejemplo a un 12% por tanto mientras más fallas acumulados tengas más posibilidades tienes a la hora de encantar x objeto vale ponte en el supuesto de que tú no te importan las misiones no quieres hacer ninguna misiones ni nada pues en este caso tú no tendrías esta opción de más tres fallos yo por hacer misiones tengo más tres si llego a 20.000 tengo más cuatro si llego a 30.000 tengo más cinco hacerme caso que cinco fallos a la hora de encantar equipo endgame se nota bastante vale porque son equipos o piezas tan caras y cuesta tanto encantarlas que un fallo 25 fallos extras la verdad que ya le gustaría mucho poder tenerlos para tener un poquito más de porcentaje aunque es un meme si realmente es una tontería pero más que los fallos extras lo que más interesa es conseguir el premio de más 300 fallos que 300 fallos de yo este el fallo más alto que he conseguido 270 y incluso con esto me fallan un montón de objetos y eso esto ya digo que es muy complicado y es muy pero que muy caro conseguirlo así que 300 fallos la verdad que no es para para desecharlo por tanto hacer misiones pues te da ese pequeño beneficio a la hora de cantar luego al final del juego así que yo recomiendo que hagáis misiones no cuesta nada y además de que podéis sacar conocimientos para luego ese conocimiento pues tener un poco más de energía para si queréis recolectar o si queréis invertirlo en trabajadores y demás que sería el siguiente punto que os voy a enseñar ahora como dije en el vídeo anterior para que sepáis un poco la importancia de tener energía y para que empecéis a acumular ciertos objetos vale ahora le vamos a dar a la o cuando lleguéis aquí y vais a activar estas misiones vale bueno creo que hasta nivel 20 bueno si sois nivel 20 lo activáis porque porque hay ciertos npc vale como es este solo que no soy nivel 20 no lo puedo enseñar que aquí te piden matar a ciertos enemigos a la vez que te pide matar enemigos para la misión de historia es decir muchas veces si queréis acumular un poco más de misiones o sacar más puntos de contribución haciendo misiones en los puntos de contribución ya les explicaré para qué es vale ahora más adelante puedes hacer misiones cuando tú las completas te dan puntos de contribución experiencia en punto de contribución y los puntos de contribución al igual que la energía es algo muy muy importante así que si al principio hacéis muchas misiones igualmente acumular puntos de contribución es sumamente importantísimo así que no solamente por los fallos no solamente por el conocimiento sino también por la acumulación de contribución para luego conectar nodos y demás bien pues si vais haciendo más misiones según por ejemplo hay una misión que te pide matar bichos ahí arriba pues si hablas con ella o con algún npc por aquí por el poblado seguramente te dé una misión de matar a un enemigo que está justamente al lado de ese que tienes que matar en misión de historia así que aprovechas y hace dos misiones en una así que no cuesta absolutamente nada y de esta manera pues ya podremos ir conectando nodos y demás voy a hacer esta pequeña misión para que para explicaros ahora cómo funciona lo de lo de la contribución vale vamos a hablar con bartali que sería el líder o el jefe de este pueblo el rey o el alcalde mejor dicho de aquí porque todavía aquí no hay reyes bueno pues hablamos con él y mirad os voy a enseñar una cosa la energía como expliqué antes vale si vosotros venís perdón es por aquí si venís a abelia vale le dais aquí a la lupa y la lupa es algo que vais a usar muchísimo la lupa se va a usar mucho en este juego porque con la lupa es como vais a encontrar a ciertos personajes npcs para entregar misiones para pillar misiones o incluso para por ejemplo encontrar el establo el almacén la herrería porque al principio lógicamente no te sabes el mapa no saben dónde están los npcs así que vas a tener que tirar mucho de esta lupa la lupa es bastante importante le das a la lupa y dice vale guti me ha dicho que tengo que invertir en trabajadores entonces lo que tenemos que buscar es un capataz pinchamos encima del icono y te manda o te marca donde se encuentra el capataz más cercano o sea entraba el npc que te va a vender trabajadores de esta manera si abrís el mapa y descubrirse los npc te sale con este símbolo que es un pico bien pues la energía por eso comenté en otro vídeo que haceros todos los personajes que podáis es muy importante porque de esta manera podéis acumular más puntos de energía y con esa energía pues la usáis para contratar trabajadores que al principio es sumamente importante contratar trabajadores podéis traer todos los personajes hasta aquí dejarlos aquí y gastar energía hasta que contratéis trabajadores que realmente merecen la pena que yo lo que voy a recomendar ahora pues es lo que tenéis que empezar a hacer vale bueno pues venís a hablar con este npc y le dais a la opción de contratar de esta manera vale a mí no me sale porque yo ya tengo el máximo de trabajadores en esta región te van a salir una lista de trabajadores te van a salir tres tipos te van a salir goblin te van a salir humanos y te van a salir en gigantes lo que tienes que hacer tu objetivo a la hora de contratar trabajadores es contratar los goblin vale los goblin de color azul mínimo los humanos también te pueden servir pero al principio como no tienes mucha energía yo te recomiendo que intente buscar goblin azules o humanos azules ojo a esto porque si te sale un humano amarillo o un goblin amarillo o un humano de color naranja como son estos que a veces pueden salir o un goblin de estos de color naranja esos son los mejores los colores que yo recomiendo que contratéis sería de azules hacia arriba azules amarillos o naranja no os recomiendo que contratéis nunca ni a ni a trabajadores blancos ni a trabajadores verdes de eso olvidaros tendréis poca energía al principio pero es bastante fácil es bastante común que te salgan trabajadores de colores de nivel de amarillos y sobre todo azules los trabajadores gigantes no recomiendo que contratéis vale no lo recomiendo para nada lo que sí recomiendo siempre que sean goblin y humanos bueno si tienen buena cantidad de energía veis que vais bien y demás bueno intentar siempre buscar goblin que serían los mejores actualmente si os cae alguno humano amarillo o naranja a contratarlo sin ningún problema pero al principio intentar que sean goblin bien pues esos trabajadores cada vez que tú intentes contratar a uno este npc te quita cinco puntos de energía por cada trabajador que tú le va dando per siguiente hasta que te salga el que tú quieres bien pues al principio cuando tú empiezas o llegas a cualquier ciudad siempre por defecto en una ciudad en este caso velia siempre hay un trabajador o un hueco de trabajador gratis en todas las ciudades en velia tienes un trabajador gratis en obvia tienes otro en heidel tienes otros todos los primeros trabajadores que tú contratas son gratis gratis me refiero a que no te cuestan puntos de contribución vale no es que sea dinero real tú para obtener más trabajadores lo que necesitas es alquilar unas casas que son estas que tienen el nombre de alojamiento para poder encontrarlas y no tener que ir casa por casa mirando vale le das aquí a este icono y le das a alojamiento y te marca las casas que tienen alojamiento en este caso en la región de velia las casas que tienen alojamiento serían estas tres pues recomiendo que compréis las tres vale pero para contratar tres casas de alojamiento te pide puntos de distribución vale te pide un punto esta casa esta te pide también un punto y como veis tiene dos huecos o sea tiene dos trabajadores en total ya tendríamos aquí tres más el gratis que no da una ciudad serían cuatro y este tiene otros dos así que sale muy rentable contratarlo el tema de las casas cómo funciona como veis hay casas grises y casas azules pues las casas tú no las puedes contratar como tú quieras es decir tú no puedes comprar esta casa sin antes haber comprado esta no se ve muy bien pero si fijáis hay como una línea blanca que las une vale que va uniendo las casas esta por ejemplo solitaria mira acepta vale ves que hay una línea blanca pues tú para comprar esta casa necesitas primero comprar azul así que cada vez que veáis una casa azul no es que sea especial sino que la casa azul significa que es donde empieza la cadena de compra de las casas es como si fuera un piso si tú quieres comprar el tercer piso en este caso tienes que comprar primero el piso 1 después el 2 y por el 3 vale excepto si quieres comprar una residencia las residencias serían tú tu casa personal que tú puedes decorar y puedes quedarte ahí puedes poner camas y bueno un montón de cosas vale pero el resto de cosas si yo quiero comprar aquí en un almacén como veis me obliga a comprar todo que serían 8 puntos de contribución así que al principio no vas a tener muchos puntos de contribución no vais a tener muchos por tanto por eso recomiendo hacer misiones vale hay mejores formas de ganar contribución pero al principio hacer todas las misiones que podáis no las saltéis no tiene sentido si tenéis 200 puntos de contribución no tiene sentido saltar las misiones porque es que los puntos de contribución es mucho dinero afk muchos pasan por alto el tener contribución dice es que tener contribución no me vale que yo no quiero nodos es que yo no voy a hacer profesiones vale pero es que de tener por ejemplo 200 puntos de contribución a 400 son muchísimos millones de plata que estás perdiendo solamente por pereza vale o sea hacer misiones si te molesta mucho no te gusta lo que sea bueno vale lo acepto pero si es algo que en verdad te gusta hacer y demás no estás perdiendo tiempo o sea estás acumulando una serie de puntos una estás avanzando para en un futuro luego eso invertirlo en nodos y demás para ganar dinero fk o sea tú darte cuenta vale cuando tú contratas un trabajador imagínate que tú llegas y contratas uno dice vale y ahora qué hago con ese trabajador lo siguiente que tienes que hacer vale es es conocer un nodo y mandar ahí un trabajador lo que vamos a hacer aunque la historia te manda aquí la historia según vas haciendo las misiones de historia te van dando vueltas por todo el mapa y vas conociendo bastantes sitios por tanto cuando descubras la granja bartali te recomiendo que vayas allí de hecho vamos ahí vamos a ir a esa zona te recomiendo que vayas a la granja bartali es el trabajador que has contratado como primero que espero que haya sido un goblin bueno lo que te haya salido muy tocho excepto gigantes que no recomiendo para nada actualmente te vienes aquí vale hablas con el gestor del nodo que en esta ocasión el jefe el dueño de esta granja es en más habla con ella le das bueno a ver si me deja porque ahora mismo no me no me deja creo que tengo tendré que es pasar mi modo historia para que me deje pero debería de salir bien con el ejemplo con esto con otra granja a ver si me deja aquí para que veáis lo que sale cuando hablas con el líder de la granja vale te deja y esto que brilla aquí que es se me ha quedado no sé por qué brilla eso y quizás vale como te ha pasado como me ha pasado a mí hasta que no te pase el modo historia posiblemente no te deje hablar con esa chica por tanto si no te deja hablar con ella es porque todavía no te ha pasado el modo historia o porque tienes un nivel muy bajo así que bueno lo voy a pasar por alto pero normalmente debería salir de otro menos si no cambio de personaje y yo enseño cómo funciona vale hablando con esta mirad o sale o debería salir gestión de gestión de nodo pinchas aquí y automáticamente automáticamente se te abre el nodo bien que es lo que pasa en las ciudades es como tu punto de partida tú para conectar mira le vamos a dar este icono que este cono lo pone más oscuro se ve mejor tú para conectar un nodo desde una ciudad a una granja primero tienes que empezar desde la ciudad tienes que gastar puntos de contribución para ir conectando es decir yo para conectar esta granja bosque de balenos primero tengo que conectar esta y después esto es igual que las casas igual que os he explicado de las casas que primero empieza por azul pues en este caso primero empieza por la ciudad para conectar un nodo primero salimos de la ciudad la con la ciudad ya está auto conectada lo único que tiene que conectar es el resto entonces para conectar un nodo tienes que arrimarte a ese nodo y hablar con el npc y una vez que hables con ella o con él aquí os saldrá algo de invertir el nodo mirad o va a salir algo así contribuir y te sale la cantidad de puntos de contribución que te cuesta ese nodo esto hay dos formas de hacerlo una o arrimándote al nodo y hablando con el npc o si tenéis este este macuto con útiles este objeto que explique en otro vídeo lo puedes hacer de distancia imagínate yo ahora por ejemplo jamás suponer que quiero conectar este nodo mirad desde aquí y contribuir y me gasta puntos de contribución ahora mismo tengo dos menos ojo esto porque si yo lo hago a distancia me quita energía me cuesta 10 puntos de energía si lo quiero conectar a distancia si lo hago yendo hasta aquí no me cuesta energía pero tengo que darme el viaje como veis se ha desbloqueado la gruta de trajo vamos a quitarlo podemos retirar vale los puntos de contribución no se gastan sino que tú puedes volver a recuperarlos como veis ya tengo 25 de nuevo los puntos de contribución se pueden quitar y como veis yo ya no puedo conectar aquí si yo quiero conectar aquí me dice el nodo anterior le damos y me marca cuáles son los nodos antes que ese como veis tengo este este y este bueno pues ya tengo que ver cuál es la ruta más cercana a ese nodo entonces en este caso sería este vale pero esto te puedes pasar imagínate por aquí que hay muchos nodos está más pegado dice cuál es el nodo que puedo para conectar este yo estoy aquí estoy aquí no sé por dónde venir bueno pues le das aquí ya sabes puede ser más o menos el camino más más fácil para conectarlo entonces yo voy a conectar este vale me quita contribución y energía y yo puedo conectar este hoy se me sale el coste y todo y como veis ya puedo conectar este puedo conectar ese o sea según voy uniendo nodos me deja conectar el siguiente etcétera bien pues una vez que tenga el nodo voy a retirar este un momento y voy a hacer para que veáis simplemente un ejemplo vale va a quitar este trabajador aquí vale como veis ya tengo este nodo ahora que tengo que hacer pues ya tengo el nodo la granja conectada ahora tengo que conectar el producto que yo quiero recoger es decir aquí te pues te cuesta puntos de contribución vale me ha costado dos puntos de contribución aquí pero ahora tengo que gastar otro extra aquí en patatas le damos y ya tengo el nodo conectado más el sub nodo que sería el producto que yo quiero recolectar en este caso este ejemplo pone patata voy a recolectar patata y aquí me sale el trabajador que yo tengo que mandar a que recoja ese producto entonces aquí os saldrá el trabajador que vosotros o los trabajadores que vosotros habéis contratado vale le damos a esta opción y le damos a cantidad máxima siempre le damos ahí le damos a que sí y le damos a comenzar trabajo bien automáticamente ese trabajador como es de velia todos los productos que te recolecte los va a guardar en velia como veis aquí tengo un montón de patata pues esta patata es porque viene de los nodos que por aquí alrededor puedo mandar un trabajador de velia a otro nodo para ir lejos sí pero no tiene sentido vale porque tarda más mientras más lejos esté el nodo más tarda en recolectar ese ese producto vale así que tenemos mucho eso en cuenta que te has arrepentido no quieres ese nodo por cualquier historia bueno pincha encima del nodo pincha encima de esto le das a cancelar el trabajador cancela el trabajo automáticamente y lo que haces es recuperar el punto de contribución le das aquí le das aquí de nuevo y ya lo quitas y luego lo puedes volver a mandar a otro lado que a ti te interese yo lo tenía aquí recolectando vale le damos y sigue ahí recolectando bien pues eso es cómo funcionan los nodos cuáles son los nodos más importantes cuando empecéis ahora mismo a jugar que tenéis que conectar aquí yo recomiendo que lo conectéis cuanto antes mejor lo ideal sería tener mínimo en velia cuatro trabajadores el gratis más tres más y conectarlos aquí a recoger patatas y pollo y aquí a recoger patatas y pollo así que mandar aquí a los goblin o humanos que obtengan y todo se guardará en el almacén de velia más adelante ya le daréis uso a esos productos vale después según vais avanzando cuando lleguéis al heidel aquí hay un nodo muy importante que sería el granja granja de jandro el nodo de miel muy importante que lo conectéis vale así que contratar el trabajador gratis que tiene en heidel conectáis primero las ruinas después granja alejandro y mandáis ahí al trabajador contratáis el nodo más el nodo de miel y lo mandáis ahí vale eso serían tres nodos bastante importante para ir empezando si queréis contratar más en heidel podéis contratar esto plantación de moretti para pillar un poco de de trigo de hecho veis yo tengo ahí un todavía un trabajador amarillo pero ya el orden da igual podéis contratar este nodo como que también podéis contratar este estos también son bastante importantes los de maíz vale de hecho prefiero estos dos que sean de velia para que lo tengáis todo más o menos mejor ordenado y más adelante conectáis este pero para mí estos dos nodos patatas y demás y estos de maíz son bastante importantes al principio y más adelante ya hablaremos un poco más extendido de eso aunque tengo una guía de nodos que recomiendo que le echéis un vistazo porque es bastante largo la aplicación de los nodos y demás así que para que os deis cuenta lo importante que es hacer misiones sobre todo al principio que sois nuevos para contratar o tener puntos de contribución y con esos puntos contratar nodos y la energía lo importante que es para contratar trabajadores hacerme caso porque el tener esa facilidad de tener muchos puntos de energía o contribución hacer misiones todo se va acumulando y llega un punto que vas a estar muy cómodo en el juego vas a tener un montón de nodos vas a tener un montón de trabajadores todo recogiendo productos de esos productos luego lo vas a usar para hacer cocina y es que más adelante cuando si seguís viendo la serie vais a hacer algo muy importante y es la profesión de cocina que para mí es la profesión más fácil con la que mejor se avanza y para ganaros un dinero muy importante extra así que hacer cocina es bastante importante por eso tenéis que empezar a acumular productos que sean de cocina más adelante podéis meter más a fondo en la quimia etcétera pero al principio hacer cocina es súper importante por eso estos productos que yo he dicho que empecéis a guardar que es patata y pollo luego más adelante lo vas a usar para cocinar ave asada bueno ave asada en el caso del pollo que lo mejor la patata la vais a guardar para otras cosas bien como alimentáis a los trabajadores bueno para el principio como no vais a tener muchos productos no sé bueno depende de las horas que juguéis pero bueno yo voy a suponer que que no tenéis casi nada vais a tener que ir al mercado central yo recomiendo vengáis al mercado central pongáis aquí ave bueno no sé si en sudamérica se llama la diferente pero bueno es ave asada humeante este icono pues tenéis que intentar bueno ahora mismo hay pocas existencias porque han metido un parche y bueno si no compráis esto intentar comprar de ésta comprar los que sean mil es un millón o sea un millón lo ganáis bastante fácil y yo intentar comprar mil vale una vez que tengáis el ave comprada vais al mercado central que esto ya lo explicaré más adelante para no juntar todo esto para comprar que los trabajadores coman ojo porque es que los trabajadores necesitan alimentarse y si los trabajadores se quedan sin comida lo que hacen es que dejan de trabajar dejan de ir al nodo a recoger productos entonces nos vamos al mercado central que lo podéis buscar aquí en la lupa también le dais aquí a la lupa y en esta ocasión buscáis este icono mercado aunque también lo podéis hacer desde un almacén le dais aquí mercado central y aquí os sale y desde el almacén igual no hace falta que veáis ese icono vamos a un almacén igual lo podéis buscar en la lupa vamos al almacén para que lo veáis desde ahí también le damos a depósito y aquí a la derecha veis el depósito os salen los productos que habéis comprado en este caso pues habéis comprado ave asada por lo que tenéis que hacer es sacar el ave asada de aquí imagínate vale voy a poner el ejemplo tendréis aquí mil de ave asada porque tenéis que hacer es sacarlo a vuestro inventario vale aquí lo tengo y ese ave asada le damos al inventario y más adelante aunque tenéis que hacer una serie de emisiones ese ese pollo vale lo vais a usar para darle de comer a trabajadores a ver mil es mucho porque es mucho peso para lo que vosotros podéis almacenar así que no sé por ejemplo podéis guardar en el almacén vamos a guardar esto y vamos a sacar no sé 100 al principio más que suficiente y lo que vais a hacer con eso es vale vais a darle a este icono al icono de trabajador y aquí os saldrán todos le dais a regenerar cliqueáis encima del pollo que tenéis ahora solamente os saldrá uno y le des a restablecer ya está vale de esa manera vais recuperando poco a poco la estamina de los trabajadores que es esta vale poco a poco ellos cuando acaban una tarea una repetición que dura 20 30 50 minutos lo que sea se le gasta uno de esta mina y el pollo lo que hace es recuperar en este caso ocupa 3 así que el trabajador que vosotros tengáis por ejemplo aquí recogiendo pollo pues cada tres veces que vaya y venga gasta pues tres puntos de energía y tú el pollo se lo das lo comi puede seguir trabajando así que no se olvide actualmente han metido un parche que tú hay hay que hacer una misión ya lo comenté en otro vídeo que tú haces una misión y desbloqueas un inventario de familia que tú guardes aquí el ave como yo tengo ave asada y el trabajador cuando tiene la estamina a cero bueno al uno lo que hace es automáticamente comer del inventario no tienes que darle a tu cada cierto tiempo aquí y alimentarlo buscarlo no hace falta que se haga ahora el trabajador come absolutamente solo y eso es muy bueno porque a lo mejor te pones a pescar a fk o te vas del juego estás mucho tiempo fuera del juego y no puedes estar pendiente lógicamente entonces eso es muy bueno para que ellos coman absolutamente solo y eso es un parche bastante interesante así que bueno más o menos ha aprendido lo básico de los trabajadores cómo funciona cómo podemos conectar los nodos para qué sirve el nodo y los nodos y demás y como digo es bastante importante hacer misiones no saltaros las misiones como habito al principio ir ganando contribución ganando energía contratar mejores trabajadores tener más más nodos todo eso se va acumulando y luego hacerme caso que cuando lleguéis a cierto punto que os pongáis a hacer cocina y demás vais a notar una gran mejora en la cuenta en el progreso y todo que es bastante importante así que nada espero que haya servido este este vídeos como siempre si tenéis dudas dejadme en los comentarios intentar responder todo lo que pueda o si tenéis alguna sugerencia de vídeos igualmente también así que nada un saludo y nos vemos chao